Hola amigos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar fácilmente pasta de sésamo que podéis utilizar en la elaboración de salsas asiáticas o como ingrediente en vuestras deliciosas recetas. ¡Vamos a ello! Para comenzar vamos a tostar ligeramente las semillas de sésamo en una sartén limpia. Este proceso nos va a permitir digerirlas mejor y absorber sus nutrientes. Es importante controlar la intensidad del fuego y no dejar de remover en ningún momento para que las semillas de la base no se quemen. Si las semillas explotan o saltan de la sartén, quiere decir que el fuego es demasiado fuerte. Cuando empiecen a desprender un ligero olor a tostado y se hayan hinchado un poco, las retiramos del fuego. Esto no debe tomar más de 5 o 6 minutos. Os presento mi suribachi o mortero japonés que compré en una tienda de Barcelona en mis últimas vacaciones. Me gusta mucho porque en este tipo de mortero los ingredientes no se machacan sino que se muelen por frotamiento contra las paredes y el fondo del mortero que cuentan con unas estrías que facilitan la labor. La mano del mortero recibe el nombre de surikogi y generalmente se hace con madera de ciprés o de fresno y los de mejor calidad se hacen con madera del árbol de la pimienta, sancho. Tras moler las semillas debemos obtener un polvo muy fino para conseguir una pasta de sésamo perfecta. Por supuesto, si tenéis un molinillo eléctrico, olvidaos de pasar una eternidad con el mortero. En una sartén vamos a calentar una cucharada de aceite vegetal, en este caso estoy utilizando aceite de cacahuete, y una cucharada de aceite de sésamo. Posteriormente he añadido otra cucharada de aceite de cacahuete porque quiero una pasta un poco más fluida, pero si la quieres espesa, dos cucharadas de aceite son suficientes. Por último vertemos el aceite templado al sésamo en varias veces, es muy importante no añadirlo demasiado caliente o quemaremos el sésamo y nuestra pasta será más amarga que la tuera. Vamos a seguir mezclando hasta conseguir una pasta bien ligada. Si vuestra pasta queda como esta, significa que no habéis molido lo suficiente vuestro sésamo, por lo tanto va a tocar pasarlo por una batidora o un molinillo eléctrico que permita moler ingredientes húmedos. Para finalizar vertemos nuestra pasta en un tarro limpio y seco y reservamos en el frigo. No os perdéis los siguientes vídeos en los que voy a preparar unos refrescantes platos con esta salsa que van a permitir que vuestro verano sea un poco menos sofocante. Gracias por ver mi vídeo y no olvides regalarme un pulgar hacia arriba, suscribirte a mi canal para recibir notificaciones de nuevo contenido y dejarme algún mensajito que responderé encantado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.